y desde lo más alto de las montañas ya le estamos dando inicio hoy a esta visita la ayuda nos acompaña hoy sí pues ya vamos llegando donde vive el pequeño jonathan eleazar anselmo y su mamá su mamá berta bueno seguimos caminando y claro pues muchas gracias hoy a todos por estarme acompañando a este vídeo y viene el pequeño un hermanito de jonathan ya se fue y por ahí vienen ellos también si ocupan como transporte sus burritos pues para ir a la escuela allá andan ellos ya vienen ahorita de regreso claro pues con ellos vamos a platicar ahí se quedó el burrito hasta atrás pero ahí va corriendo también ellos tienen la habilidad para emitir en algún sonido tal vez de alguna forma se logran comunicar aquí en un lugar donde pues si estamos dentro de las montañas si unos pequeños que les encanta el estudio y ellos se siguen divirtiendo sanamente emitiendo ahí el sonido y tienen habilidad para hacerlo híjole y su transporte que ahorita son más considerados ellos y ya los vienen pues como descansando jonathan así es que por aquí es donde ya amarras al burrito para que no se escape puede ir a hacer daño y de hecho pues ahorita ya pues ya hay milpas ya estoy viendo que hay van creciendo jonathan híjole alguien creo que quiere comer te digo jonathan ese ese sonido como como de que es como tortolita digamos es una tortolita noté que lo venían haciendo que bonita forma de divertirse sanamente en el cual si no hay juguete si no hay otras cosas jonathan ustedes se distraen mucho haciéndolo verdad sí híjole copiamos a los pajaritos para comunicarse con ellos cuando escuchas la tortolita por ejemplo tú le aprendiste a hacer como la tortolita hace te digo jonathan cuando la tortolita hace eso no sabes que es lo que quiera así es que la tortolita o el tortolito cuando hace así es que está llamando pues a la tortolita jonathan muy bien y tú puedes hacer el sonido de otro pues de otro animalito de los cuales viven aquí en las montañas de águila tío lo podemos escuchar oye se escuchó sorprendente y de veras que así hace el águila verdad ahí está jonathan ustedes tienen juguetes o con que más se divierten por aquí a jugar a las atrapadas escondidas juegan a las atrapadas a las escondidas a las encerradas en el higo en el higo son las diversiones que hay aquí nos escucha los palos sí así es en aquella ocasión en aquella visita ustedes se subieron a un árbol y con mucha facilidad y con mucha habilidad jonathan no han tenido juguetes nosotros no sabemos que es un juguete ustedes no saben que es un juguete pero ustedes solitos buscan la forma de divertirse de distraerse lugares donde pues todavía la tecnología no los ha invadido lugares donde pues todo todo está así como estaba hace muchos años pues veo que sigue igualito jonathan nosotros no sabemos que es un juguete así es que a ustedes no saben lo que son los juguetes pero les gustan mucho los huaraches sí sí pues de hecho ahí están los huarachitos el de anselmo por allí el otro de eleazar que ahorita pues está posando de esta forma para la cámara ahí está mirenlo y por aquí los huarachitos bien bonitos de jonathan y los suyos cremita sí verdad híjole jonathan pues ya anda del otro ladito ahora aquí tenemos aliazar eleazar al igual tú también sabes emitir algún sonido de algún animalito sí tío ahí voy escuchamos a ver algo algo muy sorprendente claro al no haber juguetes al no haber algo más con el cual se van a distraer los pequeños buscan una solución muy sana y ellos se divierten de esta forma y te digo aliazar tienes algo tienes algo dentro de tus manos para hacer el sonido no oye de veras y es que parecía que algo tenías pero pues no es a través de pues haciendo un hueco en su manita eliazar eliazar pues vuélvenos a mencionar que tiempo hacen ustedes para llegar a la escuela una hora o dos de su vida tardamos en el burrito también el burrito se canse se cansa se canse nos traemos nuestra agua para tomar vamos de bajada nos vamos por veces corriendo con el burrito está lejos la escuela si está pues a una distancia en lo cual ustedes con los burritos pues están mencionando que hacen pues pues una hora o más de una hora para llegar a la escuela y luego viene después de estudiar eliazar viene el regreso otra vez si venemos ayudamos a mi mamá comemos nos vamos a pastorear en la noche jugamos dormimos al otro día a la escuela a la escuela otra vez aquí hay muy poca electricidad ya cuando es de noche ustedes logran ver algo si un cuaño un venadito el cual dijiste el cuaño ajá pero que es una ardillita una ardilla ajá en el día también una ardilla y en las noches una ardilla un chintete ven los chintetes un chintete que no falta que se quiere comer las gallinas híjole pobres animalitos son animalitos que les da hambre y cuando ellos tienen la necesidad pues pues son carnívoros eliazar y tienen ellos que buscar alguna solución y pues si ven una gallina pues se la botanean ¿puedes hacer algún sonido? ajá a ver Anselmo vienes a chiflar tío ah ¿puedes chiflar? si mira híjole pues cuantas habilidades Anselmo oyes que bien cuando no hay juguetes cuando no hay con que distraerse ustedes solitos buscan soluciones híjole ustedes son unos pequeños que todo el tiempo los veo contentos felices muy feliz con mi mamá y con mis hermanitos eres muy feliz con tu mamá y con tus hermanitos y con mi burro si el transporte y el guaguau te digo Anselmo bueno ustedes no tienen ni un juguete no híjole ni canica ni carro ni monito ni yuntita ni yuntita nada ¿tenemos? Anselmo vamos a ver la forma de conseguirlos ahorita pues creo que nos vamos más para abajo donde pues está la otra parte del pueblo ajá y vamos a ver que conseguimos ¿sí? ajá sí bueno y por ahí va Jonathan si fue por unos plátanos que por aquí debe haber dentro de las montañas híjole pues ya escuchamos a unos pequeños los cuales ellos pues no tienen papá en el vídeo anterior creo que todos nos dimos cuenta que aquí pues el papá se fue se fue y su mamá que no tiene pues no tiene la pierna Berta pues ella se la ha ingeniado y mucho pues para para cuidar a sus hijos y la otra pues nos vamos a acercar más adelante y claro pues ahorita pues vamos a ver que les compramos ya que ellos no tienen algunos juguetes y pues vamos a buscarlos por aquí híjole bueno pues de una vez aprovechando la fruta que hay por aquí pero alguien no ha comido y ahí lo tenemos a ver lobo híjole ahí está bueno ahí se la dejamos para que él solito ahorita disfrute ¿a dónde vas lobo? parece que el lobo ya comió y ahorita pues él no quiere la croqueta ya comió plátano ah por lo que el lobo pues ya comió plátano por eso pues no quiere de comer lo demás aquí andamos con los pequeños y sí pues echándole el ojo a algunas bicicletas y de una vez nos llevamos a algunas camas o colchones ya que a ellos les hace mucha falta ahora sí nos vamos de regreso nos vamos a apurar pues vamos a ver a Berta también bueno pues ahora vamos seguimos de regreso y pues continuamos hoy con esta visita gracias a todos hoy por estarme acompañando pues ya fuimos por por algunas cosas por colchones y bicicletas aquí para para los pequeños para Jonathan Anselmo y Eleazar y para su mamá para Berta bueno continuamos ya que si todavía nos falta todavía llegar donde viven ellos ahora y también pues hay bastante agua yo no sé se complica también el camino ahí vamos pasando híjole y más y más agua eso pues es a puro pie ya no hay como entrar muy contento ellos ya con sus bicicletas nuevas de hecho apenas van a aprender a manejarlas ahí van y haciendo algunas pruebas el acarreo se va complicando y más y más bueno pues tenemos que continuar está juntando la leña una leña la cual pues ya de estar muy seca y una leña la cual pues se ocupa para preparar los alimentos hemos llegado ahora sí y después de un largo largo recorrido viven dentro de lo que son las montañas entre el sol y la nublazón bueno ahorita ya se nubló pero de repente sale el sol y pues pega bien fuerte buenos días buenas tardes Berta te vamos a interrumpir ahorita con tus labores sí buenas tardes pues ya llegamos hoy la visita llegó nuevamente contigo allí con tus pequeños ya venían de la escuela sí y pues ya fuimos a comprarle algunas cosas también algunas cosas para ti Berta Berta pero pues cómo han estado pues bien gracias a Dios sí gracias a Dios hemos estado bien y pues ahí andamos con trabajitos con los trabajos con los trabajos del campo y este pues aquí yo acomodando mi leña en estos momentos acomodando la leña sí porque pues mis niños me la traen pero yo la tengo que acomodar ellos también me la traen y yo la acomodo de alguna forma se van ayudando sí tienes unos pequeños muy activos unos pequeños los cuales pues han aprendido muchas cosas gracias a ti Berta sí sí gracias a Dios han aprendido pues sí han aprendido mucho así es a veces un poquito por ahí muy este distraído siempre pero allá andan allá andan ellos sí aquí con mis niños ellos siempre felices de la vida porque ellos no este no les da tristeza de nada ellos bien felices bien contentos ellos nunca pues ellos nunca me piden a su papá ellos bien felices conmigo nada más es lo que noté hace rato que pues no lo mencionan ellos pues son muy felices viviendo contigo Berta sí ellos son felices de la vida estando conmigo ellos ellos así son felices estando conmigo ellos este pues les emociona mucho el trabajo ya luego este pues les los pongo a hacer el quehacer y sí me lo hacen ahorita andan ahí medio este distraídones pero sí sí este me ayudan bastantísimo porque ellos me acarrean leña ellos me acarrean el agua ellos si los pongo a sembrar una planta ellos lo hacen o ya yo estoy lavando ya ellos están tendiendo así o a pasar de comer igual ellos me me ayudan en todo más mi Jonathan ese le emociona más la cocina así es que a Jonathan sí es lo que noté en la otra visita que Jonathan pues pues le gusta cocinar a Jonathan pues está muy activo ahí frente a la lumbre sí le motiva más le emociona más a él en la cocina y el eliazar ese como que sí pero más o menos híjole sí sí y así pues ahí andamos pues gracias a Dios aquí con trabajitos pero ahí ahí estamos yo siempre se van a la escuela y pues ya estoy pensando de ellos a qué horas llegan pero como siempre ellos bien alegras luego los escucho cuando ya vienen del otro lado del arroyito porque luego ya vienen jugando platicando y ellos como siempre pues bien alegres ellos y pues aunque luego no los puedo ayudar mucho pero ellos ahí andan bien contentos conmigo porque pues este ellos dicen que aunque sea así como estoy pero pues ellos me quieren bastante y pues ahí andan ellos ahí bien emocionados contentos porque este dicen que aunque sea así pero ellos ahí me tienen así es verdad pues unos hijos que están pequeños que están aprendiendo mucho principalmente de ti a trabajar a estudiar y muchas cosas bonitas que se dan aquí aquí en las montañas sí a trabajar sí a trabajar porque eso sí les gusta mucho trabajar eso sí les gusta mucho en el en el campo porque ellos pues siembran sus plantas este ya sembraron sus platanares sembraron sus chayotanes siembran sus flores y sí bien emocionados ahí en el trabajo del campo porque para el estudio sí eso sí ahí sí les ruego para que estudien pero sí en el campo sí pues gracias a Dios lo bueno es que pues les gusta el campo más que nada porque es lo que pues aquí de eso se mantiene uno pues de que tienen que sembrar tienen que sembrar su milpita frijol y eso sí eso sí les emociona mucho a ellos eso sí les motiva mucho a ellos el campo sembran hacer lo que hacer el campo sí así es sí platicando pues un poco ya con Berta pues ahorita aquí juntando la leña sus muletas ahí están de Berta muletas pues las cuales pues ella sí se puede mover lo vuelvo a mencionar ya vimos un video anterior pues donde pues Berta perdió la pierna y únicamente así se puede mover de un lado para otro bueno pues lo seguimos acompañando y Berta pues de esta forma ella solita se puede mover así con sus muletas de hecho pues ella estaba trabajando la ayuda acaba de llegar aquí en estos lugares muy lejanos de las grandes ciudades híjole bueno pues una casa donde sea entra el aire a pesar de que pues está protegida con el carrizo y el techo pues está entre pues sí en su mayor parte tiene lámina sí pues ahora ya estamos dentro de la casa de Berta pues por algo ya se compraron algunos colchones con el permiso de ella pues vamos a hacer cambio si notamos pues esto ya no amortigua esto ya está muy gastado en el cual pues Berta pues necesita algo más cómodo y los pequeños pues ahorita vamos a pasar también a ver su cama y de una vez pues hacemos cambio de colchón es el momento en que Berta pues ya va a estrenar su colchón sí camita nueva así de esta forma algo más cómodo para ella ahí está Berta pues mira pues ya ya tienes algo más cómodo de hecho pues poco a poco se va a ir mejorando con muchas cosas que te que les hacen falta con muchas cosas que si hoy no vinieron pero van a venir en una próxima visita y te digo Berta sobre tu colchón bueno el otro que tenías ya cuántos años llevabas pues durmiendo aquí así con el otro colchón Berta ya como unos 14 años no es nada cómodo o no sé si uno se acostumbre pues sí se acostumbra uno también porque este pues sí sí se me hacía un poco luego incómodo pero pues ya estaba acostumbrada a dormir ahí sí así y bueno pues ahorita también nos faltan los pequeños porque pues ellos también van a recibir su colchoncito nuevo que pues la cama está en malas condiciones sí sí y pues sí pues qué bueno y gracias a Dios y pues sí le agradezco a todas las personas que pues me están apoyando y pues que Dios los bendiga hoy y siempre y pues les agradezco bastante porque es pues bastante la ayuda pues sí pues les doy gracias a todos los que me apoyan y pues y pues sí pues qué bueno y bendito de Dios ya llegó mi colchón y el de mis el de mis niños muchas felicidades y gracias a ti que nos permites visitarte que nos permites platicar contigo y además y además pues dejarte las ayudas sí sí este pues pues sí porque de hecho pues no este ahora sí que no pues no les voy a decir no porque pues sí la verdad lo necesito pues sí entonces por eso si este pues sí les agradezco bastante su apoyo y pues pues mi mi colchón ya voy a dormir más cómoda y pues mis niños igual y este aunque sí pues luego a veces sí este pues me preocupa porque pues a veces sí como que tengo el temor de que pues me vaya a volver otra vez o este pues que de hecho me dijeron que pues probablemente ya no el tumor ya no podía volver pero pues sí tengo que tener mucho cuidado de no golpearme de no pues sí de no pegarme y pues este ahorita gracias a Dios ya llevo pues año y año y seis meses ya con la amputación y pues ya ahorita me dicen los doctores que pues ya a veces de repente un dolorcito algo que yo sienta pero es dentro de lo normal y pues este pues ahorita ya gracias a Dios ya llevo año y seis meses que ya no he sentido nada de molestias así pues gracias a Dios Berta pues pues ojalá no vuelva a regresar el tumor que ya se fue ojalá no regrese porque en lo que me platicaste en aquella ocasión de que el tumor te salió pues en una pierna sí sí el tumor me salió aquí justo sobre de la ahora sí que sobre de la rodilla pues y este y por eso es que yo no podía este no podía caminar ni nada pues y ya este por eso es que este fue de que me amputaron el pie porque dijeron los doctores que pues ya no había otra solución más que la amputación y pues así y ahorita pues gracias a Dios y le agradezco pues como le digo le agradezco a todas las personas que me han apoyado y pues de igual manera este pues hay personas que lo han hecho ahora sí que directamente ¿no? porque ahorita pues estas muletas que cargo pues de hecho son nuevas porque tiene justo tiene como el mes que este pues gracias a Dios una muchacha de allá de ella me habló personalmente directamente y me dijo que ella me iba a apoyar con pues con las muletas y pues ahorita sí es que ya tengo mis muletas porque ella pues me hizo esa obra de caridad pues de apoyarme con las muletas y así es como yo ya me muevo más pues porque ya este voy y vengo a hacer mi quehacercito sí pues buscando soluciones buscando la forma siempre pues de de hacer las cosas Berta y ahorita pues también ya vamos a hacer cambio del otro colchón de ahí de los pequeños sí sí pues este qué bueno y sí le doy gracias a Dios y qué bueno que pues me los trajeron hasta acá porque se imagina está este está retirado está lejos y lo tuvieron que cargar para hacerlo llegar hasta acá a mi casa llegamos y bueno pues le seguimos y ahorita pues nos vamos ya con la otra cama sí sí está bien como se mencionó ahí a Berta pues vamos a hacer cambio después de la otra cama y la cual pues aquí vemos puro carrizo como lo vimos la vez anterior pues lo vamos a cambiar vamos a reforzar el petate pues esta es la otra camita de los pequeños híjole sí pues los guarachitos en estos momentos entran en su descanso porque los pequeños ya están en su cama nueva híjole ahí está la alegría tío ya no vamos a tronar los carrizos porque es noche así es que en la noche los carrizos hacían ruido ajá sí y ya con el ruido pues no se puede dormir bien si Anselmo pues felicidades híjole y ahora sí pues ya nos apuramos con la preparación ya se está pasando la hora de comer ya tiene rato que no han comido pollo híjole bueno pues ahorita ya hacemos alguna preparación pues los mil tomates ya están ya pasaron por la lumbre ahora se van a moler junto con los chiles y ahí vemos los demás y Berta pues ahorita muy apurada ahí con las calientitas y lo que es lo molido lo comenzamos a colocar por aquí ahí está y ponemos lo demás y ahora pues le movemos ahí tenemos ahí tenemos la carnita bueno pues continuamos vamos a hacer como un taco si aprovechando por aquí las tortillas que preparó Berta pues estamos haciendo un bonito taco lo colocamos en este lado claro con la asistencia de Jonathan pues ya nos vamos aquí con los tacos ahí los tenemos y ahora sí pues los vamos a remojar en esta zona pues la preparación es esta bueno pues ya los comenzamos a colocar de este lado ahí los tenemos bueno le ponemos ya la lechuga a continuación pues un poco de queso encima pues va la cebolla ahora le ponemos sí un poco de crema ya quedó listo el primer plato pues los platos ya están en la mesa compartiendo hoy alimento con los pequeños con la mamá con Berta ahí están miren le agradezco bastante a usted que hoy este nos vino a preparar unos ricos un rico este alimento porque pues la verdad no no había no les había yo preparado así pues a mis hijos alguien ya se adelantó de volada y pues a mí me da mucho gusto que ya están recibiendo y con el permiso de todos pues ya nos vamos ahora sí con la tradicional mordida ya todo quedó listo creo que fue una pues una mordidota pues ahí están los tacos miren híjole digo Eleazar oye no piensas comer es que no lo sé comer no lo sabes comer no mira pues está bien fácil ya vemos Anselmo cómo va avanzando es más él ya se las está terminando y puedes hacer lo mismo que él así con confianza en estos momentos la ayuda ya está colocada así ahí se queda todo por aquí la cobija los huevitos es la cantidad de 17 mil 500 pesos y se la vamos a entregar a Berta para que la reciba por favor Berta ahí se queda mira sí gracias pues este muchas gracias y pues ahora sí que le doy gracias a Dios y a todas las personas que que pues ahora sí que este que me están apoyando y y este yo siento pues que lo están haciendo de todo corazón y este pues les agradezco bastante por todo su apoyo y pues les doy gracias y pues que Dios los bendiga hoy y siempre a todos pues a todos los que aportaron su granito de arena para que para que yo pueda salir adelante con mis niños muchas bendiciones Berta claro te vamos a seguir apoyando hace falta muchas cosas ya ahorita ante un segundo video viene el tercer video viene más ayudas y las cual pues le vamos a dar seguimiento a este caso en el cual pues ustedes necesitan pues muchas ayudas sí pues estoy contenta y agradecida con Dios y con todas las personas y pues les agradezco de todo corazón tanto a los que aportan su granito de arena y tanto a usted que pues se toman esa esa ahora sí que esa molestia como le dijera no en venir hasta ahora sí que hasta mi domicilio a entregar todo lo que pues todo lo que este las demás personas están apoyando y Berta pues la ayuda aquí se queda y bueno pues con permiso gracias hasta luego gracias a usted gracias a Dios sí primero Dios los espero en la próxima visita gracias pues con el permiso de todos llegó la hora de la despedida y claro pues para continuar con más videos con más recorridos claro pues ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña gracias híjole el camino es largo de regreso gracias Gracias.